En video, el gerente liquidador de fertilizantes colombianos, Juan Carlos Sierra Ayala, anunció el pago de mesadas pendientes de pensionados y sustitutos de Ferticol. Después de casi seis años de incertidumbre, esta semana se inició el pago de las mesadas pensionales atrasadas a pensionados de Ferticol, sustitutas y herederos, con lo cual se acabó la incertidumbre para estas familias barranqueñas. Este logro se da luego de las gestiones realizadas ante la Dirección de Pensiones del Ministerio del Trabajo, el Viceministerio del Trabajo con el liderazgo de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, quien ha dado la orden para que a partir de este 16 de diciembre se empiecen a pagar las mesadas atrasadas. 140 son las personas que hoy están pendientes de su pago desde Fertilizantes Colombianos, una espera que lleva más de seis años por una deuda que asciende a los 4.300 millones de pesos, lo cual se va a lograr la normalización de las obligaciones pensionales atrasadas en un monto cercano a 4.300 millones de pesos, pagos que corresponden a obligaciones pensionales de los años 16, 2017, 18, 19, 20, 21 y 2022. Precisamente confirmando esta noticia, el gobernador de Santander en su cuenta Twitter anunció el pago de esta deuda. Queremos contar hoy una muy buena noticia a nuestro departamento de Santander, logramos el pago de las mesadas pendientes a los 140 pensionados y sustitutos de Ferticón, que llevan más de seis años esperando el pago de esta deuda alrededor de los 4.300 millones de pesos y que desde ayer 15 de diciembre comenzó a realizarse estos pagos, una gestión y una tarea adelantada ante la Dirección de Pensiones y el Viceministerio de Trabajo. Estas son las buenas noticias para nuestros pensionados y sustitutos de Ferticol en Barranca Hermena. Se espera que en los próximos días se continúe realizando el pago de lo acordado a los pensionados y sustitutos de fertilizantes colombianos.